Conocemos a Mora que quiere entrar y lo logró. Aquí está, con instala propia. Mora, mirá. Hola, soy Mora Jabornisky, tengo 21 años y soy de Pasadas Misiones. Cuando era más chica, falleció mi mamá. Mi papá se pone en pareja con Cristina. Y al cabo de unos años, mi papá falleció y Cristina nos adoptó a mi hermana y a mí. Estoy en pareja con Sebastián. Tenemos una relación abierta. No es poliamor, sino que él puede salir y estar con quien quiera y yo lo mismo. Y él fue y probó y volvió a mí y eso la verdad es que me alimenta el ego. Me pasa mucho que por cómo me he visto me confunden con un varón, pero la verdad es que no me molesta, me causa gracia. Me encanta hacérmela linda. La verdad es que sé que soy linda y me gusta mucho histeriquear. Divina Mora, y ahora la conocemos en persona. Mora, adentro, vamos. ¿Estás contenta? ¿Sí? ¿Cervioso un poco? Claro. Solta, solta, solta. Solta, solta, solta conmigo. Solta, solta. Andá, salve a la gente, mirá. ¿Qué pasa? Nada. Tenés las manos heladas, Mora. Sí, 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 me estoy por morir. No, tranqui, tranqui. Pero estoy, estoy. Sí, estás bien. Estoy bien, estoy bien. ¿Sos de Misiones? De Misiones. De Misiones. ¿Viniste a estudiar acá? Sí, vine a estudiar acá en 2019. ¿Qué estudiás? Ingeniería Civil. Wow. ¿Y te va bien, más o menos? Bien, bien, más o menos. Más o menos. Podría ir mejor, pero bien. ¿Y tu pareja, tu novio, está acá? Sí, está ahí. ¿Dónde está? ¿Sos celoso, más o menos, no? Se habló en la pareja esto, ¿no? Sí, sí, se habló. Se habló. Se habló, se habló. Pero celoso. Bueno, está bien. Igual, el tema es él, porque vos no estarás adentro con 700.000 cámaras. Mora, la verdad que sos encantadora. Y veas una cosa hermosa. Y es momento de entrar. Pero antes de entrar te falta algo, que es esta valija, que es tu llave para entrar en la casa más famosa del mundo. Toda la fuerza del mundo, vos podés. Por ahí. ¡Fuerte el aplauso para Mora!